Uy, se me adelantaron Ceniza, ya vamos a empezar Ceniza, ceniza, ceniza Bien, lo primero que vamos a necesitar va a ser un bajalenguas Pero no en esencia para lo mismo que se usa para humanos Vamos a necesitarlo como férula o como inmovilizador Para algún miembro que se pueda encontrar fracturado Más o menos como voy a mostrar con Ceniza en este preciso instante Más o menos puede ser Más o menos puede ser del Ceniza Más o menos puede ser del tamaño Ah, quieres una jacita bonita Quieres una jacita bonita Lo próximo que necesitaremos va a ser vendas Existen de muchos tipos y de muchos tamaños Obviamente escogeremos una que se adecue a nuestra mascota Existen vendas fijas y vendas elásticas Ambas para situaciones distintas Pero en esencia las necesitaremos para ferulizar O por ejemplo para sostener un apósito Las vendas elásticas también vienen con una especie de pincito encima metálico Que hay que tener cuidado al sacar No dañar la venda Y para no lastimarnos nosotros mismos Recuerden verificar sus vendas elásticas Y pues simplemente como consejo Nunca dejen sus vendas por ahí cerquita a su gato Pues, se lo digo Bien, también necesitaremos algodón o gasa Teniendo en cuenta que el algodón tiene un problema Y es que puede dejar partículas que se queden en las heridas Por eso por lo que recomendamos siempre mejor gasa Por otro lado también necesitaremos antisépticos Los más comunes son yodo y alcohol Que pueden conseguirse en muchas presentaciones comerciales Y que nos van a servir para limpiar heridas que tengan nuestras mascotas Y desinfectarlas para evitar que se compliquen Buena chica Ceniza Te estoy viendo También vamos a necesitar jeringas de distintas denominaciones Las cuales usaremos principalmente para realizar lavados En heridas o en algunas otras partes de nuestras mascotas que lo requieran También necesitaremos suero fisiológico Una bolsa es suficiente De la cual podamos sacar una solución estéril Que nos sirva para limpiar heridas Para limpiar de pronto alguna sociedad en un ojo O algo por el estilo Ahora llegamos a un apartado un poquito complicado Y es para el caso de las intoxicaciones Y los primeros auxilios en intoxicaciones Necesitaremos agua oxigenada Que se sabe que induce el vómito en caninos Y también necesitaremos carbón activado Que es una de las medidas de primeros auxilios Que se usa cuando creemos que nuestro perro ha podido ingerir algún veneno Y bien amigos y amigas Animalologos Eso ha sido todo por el video de hoy Es un video muy rápido En el que simplemente quería mostrarles Lo que necesitamos para tener nuestro botiquín Con lo mínimo necesario Para poder ayudar a nuestras mascotas Y mientras Ceniza destruye mi botiquín No queda más que decirles que se suscriban Que lo compartan Que le den a like Y como siempre les digo Recuerden amigos Sean felices Y traten de ser felices a los demás Nos vemos pronto